Hola, ¿qué pasa? ¿Hay un nuevo curso online de Yolkati? Cuéntame más. ¡Excelente! Lo voy a ver ahora mismo en Yolkati.es. ¡Hasta luego! Así es, tenemos un nuevo curso online. El tema es entrenamiento y bienestar en citácidos. Y esta vez lo que vamos a hacer es una modalidad de un mes en concreto. El curso tiene una duración total de un mes y cada semana vamos a publicar un nuevo módulo, una nueva unidad. Entonces, la idea es que todos cursemos este curso al mismo tiempo con un ritmo más o menos similar, pero los contenidos de unidades anteriores estarán disponibles a lo largo de todo este curso para que se puedan consultar cada vez que lo necesites. Entonces, la primera semana vamos a comenzar con las características más relevantes de los citácidos como un grupo taxonómico y también en las nociones del comportamiento como para poder ponernos en contexto para hablar ya a profundidad sobre entrenamiento y bienestar. Para la segunda semana vamos a hablar acerca de los índices y las formas de poder evaluar, medir el bienestar. En nuestras casas y también trataremos los principales problemas de manejo y de comportamiento que padecen estas aves. Para la semana número tres ya vamos a hacer un programa de bienestar, una implementación completa sobre un plan de bienestar aplicado a citácidos que viven bajo el cuidado de las personas, principalmente en casas. Y para la última semana vamos a desarrollar un plan de entrenamiento con diferentes finalidades. Vamos a empezar desde el manejo más básico hasta prácticas veterinarias que podemos facilitar en nuestra casa. Esto no quiere decir que nosotros las llevamos a cabo, esto es para que los veterinarios o las veterinarias lo lleven a cabo, pero que nuestras aves estén preparadas para participar voluntariamente en estos procedimientos. Tendremos a nuestros veterinarios encantados, nuestras aves no padecerán el estrés tremendo que supone ir a una consulta veterinaria y nosotros también estaremos mucho más tranquilos porque podremos monitorear de más cerca, mejor, con mayor eficiencia el estado de bienestar de nuestras aves. Y finalmente hablaremos un poquito acerca de los ejercicios de entrenamiento para practicar vuelo libre, aunque ya saben que tenemos cursos más especializados sobre estos temas, como el vuelo, la etología y el bienestar. Este curso es muy interesante porque podemos englobar de una manera sencilla, práctica, pues todos estos fundamentos que nos permitan ofrecer una calidad de vida digna a nuestras aves y que finalmente es la base de la tenencia responsable de los animales de compañía. Entonces, nuestra primera edición de este curso va a ser del 26 de marzo al 26 de abril. Las inscripciones ya están abiertas y en poquito más irán viendo toda la información en nuestras redes sociales.